1, 2, 3 y hasta 12 cohetes se escucharon para alertar a la comunidad de Jalapa 2000 de que los peregrinos provenientes del pueblo de Limones llegaban a las inmediaciones de la parroquia de San Rafael Guizar Valencia para entregar una ofrenda floral en honor al quinto obispo de Veracruz. Acompañados de música religiosa interpretado de manera fervorosa por una banda proveniente del estado de Puebla, alrededor de 40 peregrinos asistieron con fe y devoción a entregarles sus agradecimientos por un año lleno de bendiciones mediante la intercesión de San Rafael Guizar, convirtiéndose en el cuarto año en que la comunidad de Limones y Cozautlán dedican tiempo y esfuerzo a realizar el tradicional arco floral que viste la entrada de esta parroquia de nuestra arquidiócesis de Jalapa. El señor cura, Carlos Carmona Montano, recibió con gusto y alegría a las personas que, después de siete horas de camino, pudieron arribar a la iglesia dedicada a Monseñor Guizar. Con gran esfuerzo y después de la caminata, los varones se organizaron para subir el arco mientras escuchaba uno de los famosos cantos del obispo, Oh Virgen Santa. Esa misma noche, Monseñor Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Jalapa, engalanó el festejo al presidir la Santa Eucaristía, donde explicó a los fieles laicos el cambio que había tenido la liturgia de ese día, y que mediante la petición que la Conferencia del Episcopado Mexicano realizó al Papa Francisco en la pasada visita ad limina, se logró el ascenso a grado de fiesta solemne el día dedicado a San Rafael Guizar. Un año más, un 24 de octubre más, para recordar la gran valentía de San Rafael Guizar Valencia, un verdadero pastor para su pueblo, el cual entendió la responsabilidad que asumía al convertirse en heraldo del Evangelio de Cristo, noticia que no sólo se predica desde la sede de la catedral, sino que se vive y se transmite desde la realidad inmediata de las personas, en las calles, hombro a hombro, comprobando diariamente ser fiel rostro de Jesús. Para Shalom TV, Irwin Contreras Sánchez.